Muy buenas tardes, apreciado público. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. Continuando con temas dirigidos a la comunidad, hemos invitado a la doctora Yesenia Villacorta Zacarías, quien expondrá el tema reflujo gastroesofágico en niños. Queda con usted la doctora Villacorta. Muy bien, doctora, puede continuar, puede empezar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Yesenia Villacorta Zacarías y soy residente del tercer año de pediatría. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema de reflujo gastroesofágico en niños. Bueno, el reflujo gastroesofágico en niños es un tema bastante preguntado por los papás, ¿no? En la consulta pediátrica y a menudo es sobrediagnosticado y sobretratado, ¿no? Es importante conocer algunos algunos conceptos que ahora vamos a definir. El reflujo gastroesofágico viene a ser el flujo involuntario del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? El esófago, como ya deben haber escuchado, es una estructura tubular que conecta la boca con el estómago, ¿no? O sea, a través de él que pasan los alimentos hacia el estómago, ¿no? El reflujo gastroesofágico es considerado un proceso fisiológico normal, sobre todo en los primeros meses de vida, ya que el recién nacido de por sí presenta una inmadurez en todos sus sistemas, ¿no? Sin exceptuar el sistema digestivo, ¿no? Que es el principal que interviene en esta, en este proceso de reflujo. Entonces, al tener inmaduro a su sistema digestivo, ¿no? La función del esófago no se va a dar adecuadamente y se va a producir el reflujo. La mayoría de los episodios de reflujo gastroesofágico en los lactantes van a ser cortos, van a durar menos de tres minutos, van a ser posprandiales, es decir, inmediatamente después de las tomas de leche y una de sus características más importantes es que no van a causar ningún síntoma. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el lactante generalmente va a estar muy tranquilo, no va a estar fastidiado, no va a estar lloroso, irritable, va a estar, hasta si es posible, va a estar sonriéndole a sus cuidadores, como siempre, ¿no? Sin ninguna molestia, su peso va a estar adecuado. Entonces, estas son las principales características del reflujo gastroesofágico fisiológico. Sin embargo, al hablar de este, de este, de estos procesos de reflujo, es importante diferenciar dos conceptos, ¿no? El de regurgitación y el de vómitos. La regurgitación, ¿no? Que es, bueno, es un término que se incluye dentro del reflujo gastroesofágico, viene a ser el pasaje del contenido gástrico, que refluye hacia la boca, que retorna hacia la boca, que muchas veces es expulsada incluso fuera de esta, pero se va a dar sin esfuerzo, ¿no? Es un proceso pasivo, en el que el lactante va, eh, va a estar tranquilo, de repente sonriéndole a su cuidador, después de su tomita de leche, feliz, riéndose, y de pronto, de forma pasiva, va a salir un poquito de leche por alguna de las comisuras de los lagos, ¿no? Y, este, la definición de vómitos, que es un evento diferente, ya que es, si bien es cierto, también hay expulsión de contenido gástrico, pero este se va a dar de manera forzada, ¿no? Va a haber un esfuerzo en el que van a involucrarse músculos abdominales, incluso respiratorios, y, eh, generalmente va a haber expulsión del contenido gástrico fuera de la boca, eh, de mayor volumen, ¿no? Hay menos, menos cantidad que se expulsó en la revurgitación, ¿no? A comparación del volumen expulsado durante los vómitos. Entonces, ¿por qué se va a producir el, el reflujo gastroesofágico? Principalmente, eh, debido a, a algunas consideraciones anatómicas que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, bueno, como es lógico, ¿no? La, la anatomía de un recién nacido lactante es muy diferente a la de un adulto, ¿no? Empezando por las dimensiones. El esófago, que ya hablamos que era, este, una estructura que conecta con el estómago, ¿no? Y permite el refugio de alimentos, es corte en los niños, ¿no? A su vez, eh, el esfínter, que hablamos de esfínter, a un grupo muscular que se cierra y se abre, ¿no? En términos sencillos, digámoslo así, no va a funcionar adecuadamente en los pequeñitos. Entonces, no va a haber una apertura y cierre que va a evitar que una vez que pase el contenido alimentario al estómago, retorne hacia el esófago, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte de la unión del esófago con el estómago, este, existe este, este esfínter que no va a ser del todo funcional en las primeras etapas de la vida, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, va a adquirir mayor función, ¿no? Y el reflujo se va a ir resolviendo poco a poco. A su vez, es importante también mencionar que, eh, en las primeras etapas de la vida, los primeros meses, ¿no? El contenido, el volumen, ¿no? La capacidad gástrica, es, eh, es pequeña, ¿no? Y del todo, eh, tampoco va a favorecer, eh, un, 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 este, no adecuado vaciamiento, ¿no? Más bien va a propiciar lo que es el reflujo, justamente por su poca capacidad. Entonces, el contenido ácido del estómago va a retornar hacia el esófago. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, eh, en las primeras etapas de la vida, el contenido ácido es, es, es escaso, ¿no? Es poco. Conforme va avanzando en edad del pequeño, va a, a, a producir más ácido gástrico, ¿no? Y con esto, si persiste el reflujo, va a haber mayor sintomatología. Entonces, básicamente, el concepto que debemos de llevarnos es de que el reflujo gastroesofágico fisiológico es un proceso normal, ¿no? Que se produce por inmadurez del sistema digestivo. Y si hablamos de inmadurez del sistema digestivo, entonces, va a haber un momento en que el sistema digestivo del pequeño va a tener que madurar y con esto resolverse este proceso, ¿no? Por lo tanto, al ser un proceso fisiológico, ¿no? Que se da en casi la totalidad de lactantes, este, no va a involucrar síntomas, ¿no? Habíamos dicho que el, 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 el paciente, ¿no? Se va a encontrar, eh, no fastidiado, muy tranquilo, incluso feliz. Es por eso que se le asigna el término, el, el, el apelativo de vomitador feliz a los pacientitos que están, eh, cursando con sus, con su reflujo gastroesofágico fisiológico, ¿no? Es por esto que al ser un proceso, eh, que se va a ir recibiendo con el tiempo, ¿no? Y que no involucra síntomas, por lo tanto, tampoco, eh, constituye una indicación para discontinuar con la lactancia materna, ¿no? Eh, ha habido muchos casos en los que las mamás han dejado de, o han disminuido la lactancia materna, creyendo de que por darles mucho de la lactancia a sus bebés, este, estaban favoreciendo el reflujo, ¿no? Y no es eso, sino que, eh, la poca capacidad gástrica, como, como ilustra acá la figura, ¿no? Que es tan pequeñita y que va aumentando con el tiempo, pues, este, propicia de que el reflujo, este, inicialmente sea un poco más frecuente, ¿no? Y se vaya resolviendo con el tiempo. Entonces, para ubicarnos bien dentro de lo que es un vomitador feliz, es decir, un niño con un reflujo fisiológico normal, que no requiere tratamiento, entonces, tenemos que identificar que, eh, lo que va a refluir la cantidad de lechecita es en bocanadas, ¿no? Y generalmente por las comisuras y en escasa cantidad, generalmente se va a dar casi inmediatamente después de las tomas de leche, es decir, este, la, la, la leche va a salir prácticamente intacta, porque solamente es por, por, por un, por exceso, ¿no? De la capacidad, ¿no? No va a haber acidez en este, en este contenido. El bebé, posterior al reflujo, va a continuar haciendo su vida normal, ¿no? Y feliz sin ninguna molestia. Algo, algo importante, ¿no? Que quiero compartirles, es, este, para que se lleven, ¿no? Es la historia natural de los niños con reflujo hasta los dos años. Miren aquí, eh, es una curva que ilustra, eh, más o menos la evolución del reflujo gastroesofágico y cómo esto se va resolviendo con el tiempo, ¿no? Habíamos dicho inicialmente que, este, los recién nacidos por su sistema digestivo y maduro tienen una mayor tendencia al reflujo. Entonces, esto va a darse casi en la totalidad, por no decir la totalidad de los recién nacidos y lactantes, pero va a tener un pico, es decir, un, un momento en el que va a ser más frecuente, ¿no? Al inicio no va a ser tan frecuente. Sí, no, pues, el inicio no va a ser tan frecuente, ¿por qué? Porque ya les había dicho que el, el, la acidez es, la producción de ácido es menor, ¿no? Posteriormente la acidez mayor, también el niño se alimenta un poco más, entonces hacia los dos o tres meses va a haber el, eh, se dice que se encuentra el pico de reflujo gastroesofágico, es decir, en donde es más frecuente, más, más, este, digamos, más molestoso para las plantas. Posteriormente, hacia los doce meses, año, incluso hasta los dieciocho meses, se dice que ya ocurre la resolución espontánea, ¿no? Del reflujo gastroesofágico fisiológico. Y solamente en menos del 5% de los lactantes puede llegar hasta los dos años, ¿no? Como un evento normal y, ¿no? Y que no requiere tratamiento o tal vez solamente algunas medidas generales, ¿no? Entonces, esa es la evolución del reflujo gastroesofágico fisiológico. Entonces, este, para fijar mejor los conocimientos, hace los cuatro meses ocurre, este, el pico, ¿no? De los episodios de reflujo gastroesofágico fisiológico. Así el año ya se va a resolver, van a disminuir la frecuencia de estos episodios. Puede haber aún una persistencia hacia los dos años, pero tiene que ya estar cercano a resolverse. Algunos hablan de que el pico, la mayoría de autores mencionan que el pico de reflujo se encuentra hace los cuatro meses, como ya lo dije. Algunos mencionan que también existe otro pico hace los seis o siete meses, pero en menor proporción. Y en casi todo se resuelve hacia el año. Bueno, entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas del reflujo gastroesofágico? Pero que no es fisiológico, porque recordemos que el reflujo gastroesofágico fisiológico es un evento normal que no ocasiona molestias. Es decir, no ocasiona síntomas en nuestro paciente. Es un evento normal. Pero cuando ya trae síntomas y signos, ya hablamos de un reflujo gastroesofágico patológico. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Estos van a dividirse según la edad. Algunos van a ser característicos de ciertas etapas de la vida. Lo más frecuente es que se presenten en lactantes. Y en estos pacientitos, el síntoma más frecuente es la regurgitación, ¿no? Casi en el 80% de los casos. Se puede asociar a irritabilidad, a arqueamiento de la espalda, ¿no? Por rechazo a la alimentación. En casos raros, vómitos con sangre, ¿no? Rechazación de la acidez estomacal, anemia. Justamente por el rechazo a la alimentación. Síntomas respiratorios y lo más importante y característico tal vez es el retraso del crecimiento, ¿no? La poca ganancia ponderada. En preescolares, de persistir el reflujo gastroesofágico, ¿no? También se va a presentar con regurgitación. Algo más intermitente que al inicio, cuando era el paciente lactante. Pueden haber ya en esta etapa complicaciones respiratorias. Principalmente, este, algunos procesos de tipo broncoespasmo, ¿no? Pobre ganancia ponderada también. Es un niño que no ha crecido adecuadamente, ¿no? Y aversión a alimentos seleccionados o a gran parte de los alimentos. En los escolares y adolescentes, ya este grupo etario va a presentar síntomas que ya se asemejan a los de los adultos. Ya de persistir el reflujo ya a estas edades, con mucha probabilidad es un reflujo patológico que requiere mayor estudio. Probablemente un tratamiento también más largo, ¿no? Los síntomas ya en estas etapas pueden ser ardor estomacal, regurgitación más frecuente, dolor abdominal, dolor retroexternal, dolor para alimentarse, para pasar los alimentos, náuseas, inflamación del esófago, puede haber ronquera crónica, síntomas respiratorios recurrentes, ¿no? Neumonías recurrentes porque puede haber aspiración del contenido gástrico hacia el tracto respiratorio, ¿no? Puede conllevar infecciones repetitivas, ¿no? Entre otros síntomas también característicos que ya requieren mayor estudio y, como le dije, mayor, probablemente un tratamiento más amplio. Dentro de los signos de alarma que los papás deben tener en cuenta, ¿no? Hablamos de algunas banderas rojas que deben de, digamos, llamar a la alerta y que de presentarse deben hacernos acudir al pediatra o a su interólogo pediatra, son, en primer lugar, la pérdida de peso, ¿no? Que el niño no tenga una curva adecuada de crecimiento, ¿no? En sus controles del niño sano, que haya fiebre, ¿no? Esto puede estar asociado a alguna infección respiratoria, de repente, por aspiración u otro tipo de infección, problemas respiratorios repetitivos, ¿no? Ni bien se cura de un proceso, ya está empezando un proceso respiratorio, Entonces, eso no es normal en un niño, tiene que, este, tiene que ser una señal de alerta para, eh, para una evaluación, ¿no? Sangrado o gastroesofágico con mucho menos frecuencia, vómitos biliosos, algunas comorbilidades, ¿no? Cabecita pequeña, convulsiones, etcétera, deben hacer, este, orientarnos hacia que nuestro niño requiere una evaluación un poco más detallada. Los factores de riesgo que hay que tener en cuenta, principalmente, se agrupan, eh, de acuerdo a, a comorbilidades, es decir, a enfermedades, este, coexistentes que pueda tener el paciente. Por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, no hablamos del asma, sino de otro tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades cardíacas congénitas, importante, este, mencionar aquí en los pacientes neurológicos, ¿no? Que tengan algún, algún, alguna discapacidad crónica, prostración crónica, ellos van a tener mayor tendencia a desarrollar un reflujo gastroesofágico persistente, ¿no? Enfermedad por el flujo gastroesofágico, ¿no? Más, este, más difícil de tratar. La prematuridad, ya que, como habíamos dicho, este, básicamente, el mecanismo de, de, de predisposición para el reflujo es la inmadurez de los sistemas. Y en un niño prematuro, pues, esto va a ser, va a ser un factor importante. Afecciones congénitas que requieran reparación quirúrgica, ¿no? Problemas, ¿no? Anatómicos en hidrato digestivo, hernias de hiato, hernias de afragmáticas, otro tipo de, otro tipo de defectos, ¿no? Esofágicos, antecedentes familiares de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Obesidad, obesidad que es un problema de salud pública importante. En la edad pediátrica, en la edad, incluso, que puede empezar desde los lactantes mayores, ¿no? Hay que saber de que los niños obesos, que hay población que ha aumentado durante la pandemia, tienen ellos mayor predisposición a desarrollar un reflujo gastroesofágico persistente, ¿no? ¿Y cómo diagnosticamos el reflujo gastroesofágico patológico? Porque el reflujo, ya dijimos, que el reflujo gastroesofágico fisiológico es un, es un evento normal, ¿no? Que se va a resolver solo, ¿no? Y que, bueno, se va, la mamá va a estar atenta a los síntomas que pueda presentar. Pero el reflujo es patológico si requiere un diagnóstico. Entonces, si estamos frente a un reflujo fisiológico, esto no requiere ninguna intervención ni tratamiento, ¿no? Por ser una ocurrencia común y normal en las bebés y que se maneja asesorando y tranquilizando a los padres y cuidadores, ¿no? Una vez que estamos frente a un paciente con alta probabilidad de tener un reflujo patológico, entonces, este, para esto hacemos uso de algunas herramientas, ¿no? De apoyo diagnóstico para hacer un correcto diagnóstico de la patología, ¿no? En primer lugar, nos basamos en la historia clínica del paciente, el examen físico y algunos estudios de imágenes, algunos estudios invasivos como endoscopías que nos puedan ayudar para, este, de diagnosticar adecuadamente, ¿no? Estos pueden ser un estudio radiológico del tracto gastrointestinal superior, pechimetría, esintigrafía, endoscopía superior. Estos estudios ya son más invasivos, solo los menciono para que los conozcan. La principal intervención, entonces, en lo que es el reflujo gastrointestinal de niños es la prevención. Si bien es cierto, es un proceso fisiológico, se puede prevenir que sea muy frecuente, ¿no? Y muy, de repente, fastidioso, ¿no? Para el bebé y para los padres. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Con la lactancia materna exclusiva. Recordemos que un niño que se alimenta con lactancia materna exclusiva, ¿no? Es un niño que tiene, digamos, mejor nutrición, ¿no? Mejor absorción de los nutrientes debido a que la leche materna es más fácil de digerir. Entonces, por lo tanto, va a ser menos probable que ellos tengan regurgitaciones frecuentes. Otra manera de prevenir también es la alimentación espaciada, ¿no? A veces, se le da grandes cantidades de leche o fórmula a los pequeñitos, ¿no? Y de forma frecuente. Entonces, grandes volúmenes de forma frecuente van a predisponer a que haya más reflujo. Entonces, se debe mantener la alimentación y la lactancia, sí. Pero tal vez espaciarse, ¿no? Y este, darse menos volumen de forma más fraccionada. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar para prevenir también los eventos de reflujo? Son evitar los movimientos bruscos después de comer, después de alimentar al lactante. Porque se ha visto, ¿no? Obviamente, que cuando se mece bruscamente al lactante, que es una práctica muy habitual en los papás, pues aumentan los episodios de reflujo. Incluso estos pueden ser de mayor cantidad, ¿no? En el volumen expulsado. Evitar también golpecitos en la espalda, ¿no? Bueno, el hábito de sacar el chanchito es un hábito saludable en realidad, ¿no? Cuando se hace de forma correcta, se coloca al paciente en posición vertical. Pero a veces se exceden en los golpes en la espalda a los pequeños. Y esto puede predisponer a reflujo en lugar de apoyar al lactante. Entonces, bueno, esas son las medidas de prevención básica en cuanto al tratamiento. Una vez que las medidas generales no han sido fructíferas, ¿no? Se pueden hacer algunos cambios en la alimentación. Bueno, aparte de la reducción del volumen ingerido por toma, ¿no? También se pueden aplicar otras medidas que ya son prescritas por el pediatra o el gastroenterólogo pediatra, ¿no? Como la alimentación espesa, ¿no? Hay algunos espesantes comerciales que se añaden a las fórmulas y que permiten justamente que haya un menor movimiento de este contenido hacia el esofago. Que sea más difícil su expulsión, ¿no? También mencionar aquí que hay un grupo de pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca y que presentan síntomas similares a los de reflujo gastrofágico fisiológico persistente. Entonces, en estos casos, tiene que haber una evaluación minuciosa por el pediatra para poder distinguir estos cuadros, ¿no? Y no confundirlos. En el tratamiento también es importante la terapia de posicionamiento, ¿no? Hay que saber de que todos los bebés menores de un año deben de colocarse en posición boca arriba para dormir. Esa es la posición correcta. Incluso si tiene el reflujo, ya que la posición prona o la posición boca abajo, a pesar de que se ha visto que tiende a reducir el reflujo, se ha asociado con mayor riesgo de muerte súbita de lactante. Entonces, ante este riesgo no podemos, no se recomienda, ¿no? Esta posición, aunque mejor el reflujo, porque el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces, otras posiciones que pueden apoyar un poquito a la disminución del reflujo es la posición vertical, sobre todo la posición vertical durante un tiempo de 20 a 30 minutos después de las tomas. Se ha visto que reduce la probabilidad del reflujo. En cuanto a la posición semisupina, que es una posición semisentada, ¿no? No se ha visto que sea muy útil para los pacientes. Y más bien la posición lateral, sobre todo la lateral izquierda y la prona boca abajo, como ya vimos, sí reducen el reflujo, pero hay que supervisar al lactante durante estas posiciones, ¿no? Y sobre todo se pueden considerar, sobre todo si el paciente tiene ciertos trastornos de las vías respiratorias superiores. En este caso, sí podríamos optar por mantener al paciente en posición boca abajo, tal vez durante más tiempo, ¿no? Pero siempre supervisado. Otra parte del tratamiento también involucra cambios en los estilos de vida. Hay que evitar la exposición al humo del tabaco, ¿no? Si hay fumadores en casa, estos tienen que cambiar el hábito o alejarse del lactante, porque se ha estudiado que la exposición al humo del tabaco predispone al reflujo gastroesofágico, ¿no? Altera la función del esfíntero esofágico y esto predispone a persistencia de esta patología. Algunos probióticos también se han visto que ayudan, pero esto no está del todo comprobado. De todas maneras, siempre esto se tendría que usar bajo prescripción médica. Algo importante, una medida importante es la pérdida de peso en los pacientes que son muy obesos, ¿no? Como ya le había mencionado, la obesidad es un factor de riesgo importante para la persistencia de reflujo gastroesofágico, porque ya es patológico, entonces la pérdida de peso va a mejorar la frecuencia, ¿no? Y los síntomas ocasionados por el reflujo. Otras terapias como terapia de masajes y otras terapias complementarias han sido menos estudiadas, no se conoce el uso eficaz. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, esto ya es obviamente con evaluación y prescripción médica. Se pueden agrupar en algunos medicamentos, ¿no? Como antihistamínicos, inhibidores de bomba de protones, que ambos grupos principalmente van a reducir la secreción ácida, ¿no? Y con esto la lesión que puede ocasionar el reflujo del contenido gástrico. Y los presinéticos, que son medicamentos que van a promover el mejor vaciado gástrico, ¿no? Hacia los intestinos para evitar que permanezcan más tiempo en el estómago y con esto puedan refluir hacia la boca. Entonces, bueno, estos medicamentos de prescribirse en casos de reflujo gastroesofágico patológico moderado, severo, se prescriben por un tiempo relativamente prolongado, ¿no? Y tienen que estar sujetos a evaluación continua, ¿no? No se dan estos medicamentos, no se indican de ninguna manera en reflujo gastroesofágico fisiológico. Porque este reflujo es fisiológico, es normal y se va a resolver con el tiempo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y algunas preguntas. Pasamos a algunas preguntas. Gracias. Bien, bien. Vamos a revisar las preguntas. Una pregunta que nos ha llegado. ¿Hay una creencia popular que si no se saca el chanchito al niño, este puede presentar cólico de gases? ¿Es cierto esto? Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Le repito la pregunta? ¿Escuchó? Licencia, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, no puedo activar la cámara. Sí, sí puedo activar el micro, pero la cámara no. Está deshabilitada. El audio está bien porque... ¿Para qué contesten las preguntas, por favor? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Puede repetir la primera pregunta, por favor? Dos preguntas, sí. Dos preguntas. Hay una creencia popular que si no se saca el chanchito al niño, este puede presentar cólico de gases. ¿Es cierto esto? Sí, bueno, más que ser una creencia popular, es realmente una asociación de eventos. Generalmente cuando hay reflujo, muchas veces esto se asocia cólico de lactante. Entonces, en el proceso de tener contenido gástrico en exceso en el estómago, que es tan pequeñito y se sobrepasa la capacidad, el estomaguito de los niños, de los bebés y de los lactantes menores se llena de contenido y a su vez se llena de aire. Entonces, en esta asociación de procesos, sí puede haber un acúmulo de gas y esto conllevará cólico de lactante. Entonces, sí, generalmente son eventos asociados con mucha frecuencia, ¿no? Y se pueden presentar en bebés pequeños, en lactantes mayores incluso, pero también al igual que el reflujo gastroesofágico fisiológico, se van a resolver espontáneamente. Bien, bien, doctora. ¿El reflujo gastroesofágico puede ocasionar espasmo bronquial? En realidad no es una causa de espasmo bronquial de por sí, pero cuando hay niños que tienen la predisposición a desarrollar eventos alérgicos o procesos asmáticos, al haber reflujo, ¿no? Su proceso de bronquospasmo, por ejemplo, podría hacer que se aspire, ¿no? Que digamos que el contenido gastroesofágico pase hacia el tracto respiratorio en cierta manera y esto sí conllevar a un proceso de bronquospasmo, ¿no? No va a conllevar a que el niño desarrolle asma de por sí porque el asma es otra patología. Pero sí podría haber un evento de aspiración del contenido. Bien, doctora. No, viene otra pregunta. Si en el niño recién nacido se presentan vómitos explosivos después de lactar, ¿qué deben hacer los padres? Ok, esa es una pregunta interesante y es muy importante porque los vómitos explosivos, como ya vimos en la definición, sobre todo definiendo solamente el término de vómitos, este ya es con esfuerzo, con arcadas que presente el recién nacido o el lactante y esto de ninguna forma es normal porque el reflujo asesofágico-fisiológico es un proceso pasivo que se debe dar sin esfuerzo y sin mayor síntomas en los pequeñitos. Entonces, cuando ya involucra, fue su arcada. Bueno, no es posible establecer conexión con la doctora Yesenia Vía Corta, pero pasamos nosotros, contestó la mayoría de preguntas, una quedó a medias y ya después a su correo le preguntaremos. Entonces, pasamos pues a despedirnos. Le agradecemos, disculpa, pues son fallas del internet que a veces tenemos. Y no está nuestro alcance solucionado. Por lo que le decimos gracias, doctora, por su participación. La felicitamos por haber compartido su conocimiento y experiencia en bien de los niños. Gracias también a los participantes. Le recordamos que estos temas están colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Mañana les esperamos a las 12 en punto. Gracias. 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 Gracias.